Ya, hola gente, voy a jugar con el BitDog y Roxy Roller Vamos a ver como me va Va a reclamar premio, acá no me da nada de diamante Aún me quedan dos autos por pintar y no tengo nada de diamante, honestamente Así que, debo avanzar Vamos con el desafío monedas Vamos a ver que tal me va 3, 2, 1 No Que horrible esta pista para hacer esto Espero que no pongan esta pista para conseguir el... ¿Cómo se llama el otro autos? El Indy Vamos Ah, es verdad, yo me he preguntado porque habían autos Es verdad que siempre hay autos Bien, 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 bien Por acá Voy bastante bien No, no Las monedas Muchas curvas Muchos autos Estorban, estorban Y un solo choque con un auto de eso Quita demasiada velocidad A ver Ah, ya conseguí bronce Algo es algo Veremos si consigo plata No No Y Mucho Mucho drift Demasiado drift Para mí Ahí 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 El disco Ahí Ahí Vamos Ah no, si conseguí oro Vamos con un pequeño saltito En si que utilicé la habilidad de Rotsy Así de mal lo hice Pero saqué oro A ver Cómo voy con el diamante No, nada de diamante Para mí A ver, a ver ¿Cuándo van a dar 90 diamantes? No dan diamantes para nada Ah es con el Indie 3, 2, 1 Es directamente con el Indie Vamos a ver qué tiempo puedo hacer Con Rotsy Roller Espero hacer un buen tiempo Hace mucho que no jugaba uno de estos De este estilo con tiempo No, no, choques No quería chocar con la planta Para ver si llevo a hacer un buen logro Hay una fotito ahí Ahí se ve bien Con el fondo de los planetas Me gusta No Odio el auto rebotando tanto Todavía no Quiero averiguar Cuando utilizar la habilidad Eso quiero averiguar Todavía no Yo creo que por acá La idea es utilizarla Y producir una buena velocidad No No voy tan mal De nuevo la planta ahí Acá no sé qué hacer Si ponerme ahí arriba O acá Ah no, acá mejor Bien, bien Eso me sirve Ese fue un buen Un buen salto Vamos por acá Y listo Llegamos 1.44.77 Ya El tiempo va a ser como 1.43 Como máximo 1.43 1.42 1.43.82 ¿Se puede superar? Sí Pero va a estar complicado 3 2 1 A ver A ver A ver A ver No Acá Ese sí Ese también está con el mismo auto Que el mío No 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 quería eso Pero bueno Ahora el policial ¿Quién chocó ahí arriba? Qué gracia No El doble no El doble lo dejo para la Otra vuelta Uno más Otra más Bastante bien No No vi No vi para qué lado era El modo espejo siempre me confunde No 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 Vamos Vamos Avanzar Casi Bien Un Nidro Y todavía tengo la habilidad de Rokshi Así que Voy por buen camino No No veo Vamos Vamos No Salí primero Imposible Le tocó algo de velocidad Justo cuando explotó Estuvo complicada la carrera Pensé que iba a ganar Tres Dos Uno Hubo un momento que me pasó Con mucha facilidad Sunblaster Esa era Sunblaster creo Vamos No Pero por qué me reinicio Si estaba el auto bien Nada que ver que me haya reiniciado Si el auto estaba bien No Ya se lo dejo esperar Vamos Vamos Estoy en modo normal Así que me voy por acá Y no agarró ningún poder Vamos El policial Me sirve Este también igual Red Utilizó velocidad supersónica Por eso pudo pasarnos tan fácilmente A ver A ver A ver que más El doble Ya tengo los cohetes No De nuevo Otro con velocidad supersónica Ahí casi pierdo La velocidad supersónica Sirve muchísimo Muchísimo Va a jugar esta Porque la otra ya la jugué en el torneo Tres Dos Uno La skin La skin de Rotsy Es súper buena Me gusta bastante No Verdad que es hacia el otro lado A ver que me vas a hacer No me gusta que me ataquen con este poder No porque sea difícil de controlar Si no se demora mucho en activarse cuando te atacan Te atacan y yo cambio el tiro de la posición de los botones Para obviamente girar De forma contraria Pero Se demora unos segundos En que funciona el efecto No es de forma automática Pude haber utilizado el policial Pero no Y va a hacer un salto Medio raro Vamos El doble A ver Me sirve Voy a utilizar mi habilidad Que nunca casi la utilizo Es para acá Ahora para el otro lado Vamos Avanza Es lento el auto Se nota que es lento No No alcance Quería agarrar algo Pero no alcanzaba No Ahora el tercer lugar Va a hacer que se aleje el primer lugar Con mucha facilidad Ese es el gran problema Ahí Aléjate No En primer lugar Ya ganó Ya Está lejísimo Horrible el auto Honestamente Horrible el auto No me gustó No No me gustó Para nada Tres Dos Uno He perdido tiempo Con dos carreras Con esta carrera Y la anterior Con la primera carrera Que salí Segundo lugar Hay que girar Y el toro Me gustaría poder adaptar los poderes Poder cambiarlos De manera más rápida No entrar en potenciador Y cambiar así Hay poderes que me gustaría Cambiarlos rápidamente Por lo menos el toro Sacarlos de varias carreras Que no me sirve Acá yo el toro No lo utilizaría Vamos No Deja de chocar Que horrendo poder Me desagrada el poder Del toro En algunas etapas Al final Más que ayudarte Te hace perder el tiempo Es igual que el Que el escudo Y llegué Ya con este auto Si puedo competir bien Y bien ¿Cuánto hizo el primer lugar? Como 42 43 Vamos a ver Si puedo hacer un mejor tiempo 3 2 1 Vamos Vamos Lo que no quiero hacer Es rebotar tanto Es lo que odio Bien No 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 Se me quedó Estancado el control Ahí No Se me quedó El No el botón Pero Se queda como la marca De que está girando 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 Así Al final Al final Arruino mi tiempo Bueno Mejor me salgo No sirve de nada Seguir Si no va a ser mejor tiempo Vamos Con la de lava 3 2 1 Ese es el problema De jugar con control Que a veces falla eso Por eso los torneos Después Fuera de cámara Los hago Sin el Contouch No los juego con control No me da Una ventaja El control En los torneos Ninguno Vamos Vamos A ver Que me das Me sirve No Ese poder A mejor me tiro A la lava Directamente Así me libero A ver Bien No No Yo si que puedo Controlarlo Ahora si Pensé que se iba a girar Completamente No Y Por que Todo sale Tan mal Tan mal Este video No me está gustando Para nada No me está gustando Para nada Honestamente No me está gustando Para nada Nada Para nada 3 3 2 1 Ahora estoy teniendo unas malas carreras No por jugar mal Sino que está todo saliendo mal No como me gustaría El escudo lo tengo que utilizar rápidamente Este igual El escudo dura tanto que al final No puedes aprovechar otro poder Pero por lo menos estás protegido Algo es algo Es un arma de doble filo Y voy a usar el atajo pero justo vi el auto Y atácame Hay momentos que me viene a atacar el murciélago Y estoy tan rápido Andando tan rápido Que el murciélago no me alcanza Y cuando ya se me acaba el poder como el policial A veces Eso me pasa con el policial Estoy con el policial no me alcanza Y cuando ya se me termina el poder Recién ahí me alcanza el murciélago Murciélago Eso Eso sí que es molestoso Muy horrible No No alcanzaba el giro Chocaba eso A ver Veremos esta Much groto Tres Dos Uno Se ve bonito Blanco y negro También Yo igual lo quería pintar blanco y negro Pero lo dejé Estilo ¿Cómo se llama? Cromado No 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 Está en modo espejo Se me olvidó No Chocase en el techo Qué bueno que Algo es algo Pude solucionarlo apenas Ya me lo robaron Mi teletransporto Y me alejo con los cohetes Y hay que gastarlos Antes de que Que los roben Los cohetes son los El poder que más me roban Lo roban muchísimo Ah En los torneos Los personajes Cuando uno juega una carrera En los torneos Los bots No utilizan los atajos Para los que no se habían dado cuenta Los bots Ningún atajos Utilizan En los torneos Porque ahí le bajan la dificultad A los bots Te atacan menos Son menos agresivos Ahí sí Tropic de Coco La mejor etapa para hacer drift Sin parar Vamos Sí Cromada Se ve bien El auto Ese El doble para mí Bien El toro No te salgas de la pista Ya me está pasando Muy habitual Por lo menos en esta Seguirme de De la pista No me van a pegar Ah Doble Doble premio Mira hasta el policial cargante Que Los cohetes Mejor lo gasto Completamente Se demoran muchísimo Los cohetes En cargar Que el otro Termina cargando Mucho antes Mucho antes Muchísimo antes También el Ese El intocable Se demora Se demora tanto en encargar Que Cualquier otro Cargante Son armas De doble filo Y a teletransporter Me sirve El toro Las cosas te van saliendo En el mismo orden Que te salió la primera vez Para los que no se habían dado cuenta Digamos si te sale La velocidad supersónica Primero Y así sucesivamente Después del primer poder Después de haber Usado Los 8 Es velocidad supersónica De esa manera Funciona el juego Bueno Voy a dejarlo hasta aquí Y después voy a ver Si consigo pasar al primer lugar Así que Adiós Chau 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 No están dando nada bueno Mañana nomás Así que Adiós Chau Chau Y los autos que me faltan Me faltan diamantes Tengo 44 Con eso no pinto nada Adiós Chau